Sebastián, regálame 5 tips para el semillero básico de primeros auxilios en Sabaneta. Listo, el más importante es siempre llevar los guantes de manejo. El que le sigue siempre mantener la calma. No importa qué tan peón ni qué tanta sangre vean, siempre estar tranquilo. El tercero es siempre activar el sistema de emergencias médicas. Cuarto, que es el más importante, evalúa a tu paciente siempre de cabeza a pies. No importa la aglomeración de personas, siempre tienen que coger a alguien de testigo o preferiblemente coger a alguien del público y decirle, Hey, llame usted al 1, 2, 3. Esto y más pueden conocer en el semillero básico de primeros auxilios en la sede de Sabaneta.